Gracias por acercarse, sí, la verdad que estamos contentos, la idea era hacer una elección que permitiera que Alberto Beretinec sea gobernador, aportando desde el peronismo los votos que hacían falta, la verdad que el resultado nos sorprendió en el crecimiento de Tortorielo, me parece que fue lo sorpresivo, también la aparición de Milei, de la fuerza de Milei en la provincia de Río Negro, y que de alguna manera justifica lo que nosotros planteábamos al inicio de este proceso electoral, que era la importancia de que el kirchnerismo, el peronismo, haga todos los esfuerzos para ampliar los consensos, para ampliar los márgenes de acción política y para también garantizar que los candidatos de Macri, Bullrich y Larreta no tuvieran posibilidad de ganar en la provincia de Río Negro ni en ninguna localidad. Así que más que justificada el armado electoral, terminamos siendo la tercera fuerza a nivel provincial, es decir, después de junto por el cambio nos une Río Negro, aportando más de 10 puntos al actual gobernador electo Alberto Beretinec, y obviamente con el orgullo de conservar la banca a nivel local de Rosa, sabemos que fue muy trabajoso el armado de las listas, la discusión en los debates, armamos una lista que nos enorgullece, llena de compañeros y compañeras con trabajo, capacidad de gestión, recorrido, y creo que todo eso ayudó para que hoy Rosa siga teniendo una voz en el Consejo Liberante, en un Consejo Liberante y en una legislatura que claramente se corrió a la derecha. Leandro, bueno, esta es la consulta, ¿cómo se va a trabajar en relación con esta legislatura? Bastante variopinto que ha quedado. Sí, nosotros lo hacemos desde nuestra identidad kirchnerista, peronista, sabemos que falta mucho por recorrer, que esto empieza el 9 o 10 de diciembre de este año, pero que quedan 4 años por delante, que va a tener que ver también con lo que pasa a nivel nacional, pero estamos convencidos de que hay que construir alianzas grandes que nos permitan hacer las transformaciones que requiere la provincia, y en el marco del acuerdo nacional, defender lo conquistado. Nosotros somos parte de una historia, somos hijos de las políticas de Néstor y Cristina, y la verdad que los esfuerzos están puestos en defender lo que se construyó, y sabemos que se puede defender lo que se construyó con alianzas como la que hicimos con Alberto Beretinec, no con sectores como los que representa Tortorielo y Milei en la provincia de Río Negro, que claramente el electorado los acompañó. Entonces llamamos la atención a los compañeros, a las compañeras, quienes por ahí no entendieron el acuerdo electoral, que es importante abrir la cabeza, escuchar, proponer, discutir para defender lo construido y ampliar derechas. En Río Negro nosotros vamos a poner todos los esfuerzos para mejorar esta provincia que tiene mucho potencial y que sabemos que puede ser una potencia a nivel patagónico y a nivel nacional. Y por otro lado también, nada, un orgullo para mí poder representar al bolsón en la legislatura de Río Negro, más allá de dónde viene y qué defiende, creo que también los vecinos, las vecinas, hayan votado a quien hayan votado, van a tener en mí una voz en la legislatura de Río Negro. Rosa González, la previa usted nos marcaba que confiaba en el voto peronista y también su militancia por los barrios, y esto se reflejó ayer en que fueron la segunda fuerza más votada. Así es, Fernando. Bueno, gracias por estar acá, por darnos la posibilidad siempre de poder expresar lo que sentimos y en lo que venimos trabajando. Primero que nada, quiero agradecer al gran equipo, enorme equipo de trabajo que no hemos descansado trabajando para llegar a cada vecino, a cada casa, a cada hogar, con nuestra propuesta, que como bien sabían, no fue una propuesta fácil en un principio, pero que finalmente por los resultados que hoy tenemos con el diario del día lunes, fue aceptada. Nosotros pedimos el acompañamiento de los compañeros peronistas, de los afiliados al partido de Nuevo Encuentro, del kirchnerismo, del peronismo, y la verdad que hoy vemos la respuesta y estamos muy felices por eso. ¿Conforme cómo queda planteado el Consejo Deliberante para trabajar otros 4 años? Sí, por supuesto. Perdón. Para nosotros es un enorme desafío, van a ser 4 años más de trabajo, pero bueno, con esta respuesta de la gente, nada más que agradecimiento a los vecinos, a las vecinas, que ayer acompañaron con su voto, porque sin ese voto no podríamos representarlos en el Consejo. También agradecer a Leandro García, que está acá, que es un compañero de fierro, que ha estado todo el tiempo acompañando el espacio y sosteniendo las mismas ideas y la misma militancia que tenemos acá en Bolsón. ¿Mucha gente tiene dudas si usted pasa a formar parte del oficialismo del cuerpo deliberativo o va a mantener su identidad kirchnerista? Nosotros vamos a mantener la identidad peronista, kirchnerista, con la que ingresamos al Consejo Deliberante ya hace 8 años casi atrás, de cara a 4 años más. Así que los vecinos, las vecinas, como les dije, que se queden tranquilos porque van a tener la voz de la lista azul del peronismo como ellos lo quisieron ayer y vamos a seguir trabajando, digamos. Ayer cuando escuchábamos las voces del Intendente reelecto, Bruno Pobliano, incluso de algunos referentes como Agustín Guasco, marcaban que la victoria amplia y rotunda les daba 6 concejales contándolo a usted dentro de lo que es este gran acuerdo que hablaba Leandro García. Esto como marcaba Leandro a nivel legislativo. ¿Se va a aplamar también en el Consejo Deliberante? Nosotros, como dije, nosotros lo que queremos, Fabián, es seguir trabajando, digamos, como lo venimos haciendo siempre. Nosotros representamos el peronismo, representamos los barrios de Bolsón, representamos las juntas vecinales, representamos los clubes deportivos, somos la voz de estos vecinos y en ese sentido queremos seguir construyendo. Nuestra banca siempre fue peronista, siempre fue de nuevo encuentro, kirchnerista, así que vamos a seguir trabajando normalmente, digamos, como lo veníamos haciendo hasta acá. Finalmente, Leandro, también anoche, en Juntos Rionero, marcaba que el Bolsón tiene que dejar de ser el patio trasero de Bariloche y tener un lugar más preponderante en la política provincial. ¿Coincide? Yo creo que lo viene demostrando hace mucho tiempo, ¿no? El Bolsón ha sido protagonista, sus actores políticos han sido relevantes en la vida política de la provincia y me parece que tiene un potencial enorme para dar, me parece que sus recursos naturales, su belleza paisajística, ¿no? La gente, la cultura diversa y plural del lugar me parece que permite que podamos proyectarlo en un lugar de mayor volumen en la provincia. Pero lo que quería comentar también en base a lo que decía Fabián, nosotros celebramos el acuerdo rionegrino, creemos que se pueden construir acuerdos importantes para avanzar en cuestiones estructurales, lo hemos demostrado como lo ha demostrado Rosa acompañando propuestas significativas de esta gestión, lo haremos en la provincia, nosotros vamos a tener nuestro propio bloque, pero vamos a trabajar en el marco del gran acuerdo porque nos van a necesitar para construir mayoría, nos vamos a necesitar lo mismo a nivel local. ¿Llega la mayoría uniendo los dos bloques? Claro, es la única manera de llegar a mayoría, entonces de alguna manera el trabajo conjunto por delante es complejo, es desafiante, pero también requiere que tengamos la cabeza abierta, que tengamos escucha, porque para poder construir y defender lo que se ha construido con tanto esfuerzo me parece que ante una avanzada tan grande de la derecha y de la antipolítica necesitamos hacer los máximos esfuerzos. Y a nivel local lo que quería resaltar es la coherencia de la compañera que ha votado y acompañado las cosas que le sirvieron a los vecinos y vecinas de Bolsón y también ha levantado la voz para cuando eso no fue así, así que vamos a seguir en el mismo rumbo acompañando y estando a disposición de los vecinos y vecinas. Gracias. Gracias.